Respecto para que haces tres Lástima que las cosas así Se trata de mal Lástima que las cosas prohibidas No puedan durar Oh, no Aún quisiera preparar el mundo No se detendrá Lástima porque aunque te quiera Nunca volverás Porque serás el mejor El que amabas Y aunque tú me llegabas Ven acá por algunos años de más Oh, no Nunca me sabe sentirá Como mi amor Hoy, que no quiero saber Más allá de mí Hoy, que me nunca veré Hoy, al llegar de mí Me va a gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los santos me dan la razón Y si, al final ya verás El despejo ya no fue marcado Los daños Que no volverán Y si, al final ya verás Y si, al final ya verás Y si, al final ya verás Que no volverás No volverás Y si, al final ya verás No me amabas Y aún tú me llevabas a cantar Por algunos años más Yo no voy a desastrear Por tu amor Hoy que no quiero saber más de mí Hoy que no te aprende Hoy que no te olvide 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 Y es ahí donde se aplauden, señores, señoras y señores. Excelencia de interpretación con Paulina Paco. Y desde el futuro fuerte...